La ciudad de Guadalajara 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 Seguimos avanzando Y acá ya tenemos Otro altar ya puesto Buenas noches, ¿la puedo entrevistar? ¿Se puede? Si gusta, claro, al final no se preocupe No te preocupes Acá tenemos otro altar Ya listo Para recibir a Padre Jesús En lo que viene siendo en esta procesión Así que los invitamos a pasar a ver los altares Y sobre todo las alfombras Gracias señor, muy amable, hasta luego Adiós Adiós carnal Seguimos avanzando sobre esta alfombra Para los que no sepan dónde estamos Estamos en la alfombra Que está casi en el antiguo ex recinto ferial O como muchos lo conocen La casa, cerca de la casa Del expresidente Roberto Bautista Aquí seguimos avanzando en esta transmisión Antes que pasen unas personas Para que les enseñemos el altar Que hace la familia Bautista Parte de cómo luce El altar De la familia Bautista Así luce esta noche Nos invitamos a seguir participando En las diferentes Pues Alfombras Que ya están Ya técnicamente Ya al 100% De Su realización Obviamente Pues no nos va a dar tiempo Ahorita Poder Caminar Por todas las alfombras Pero Bueno Si usted gusta En publicaciones anteriores Ya dejemos el post De las personas Que quieran Pues Mandar la fotografía De su alfombra Ahí la pueden dejar Obviamente Ahorita Por términos de tiempo Estaremos subiendo Su alfombra Más adelante Cuando ya finalice Cuando ya finalice Esta procesión Ahorita ya técnicamente Ya vamos saliendo De la calle De lo que viene siendo El ex recinto Ferial Aquí En una de las calles Céntricas De aquí de Ciudad Cerdán Obviamente Ya vemos Muchas personas Que le están tomando foto Y eso es como No tomarle foto Si son unas obras De arte Que técnicamente Tenemos la oportunidad De solo ver Una vez al año Así se ve Parte de esta alfombra Ahora vamos a pasar Por el Una alfombra Para los que Ahora si no sepan Por donde andamos Estamos por la Por el canal De Juan Navarro Aquí vamos pasando Enfrente del canal De Juan Navarro Aquí hay un altar Igual en honor A Padre Jesús Donde Se ve que es Antiquísima Esta imagen Wow Miren nada más Ahí se ve Esta Hola buenas Te puedo entrevistar Si gustas Si no No te preocupes Va No te preocupes Gracias Aquí seguimos Caminando Aquí se ve parte De la De esta alfombra Nos informan Que la procesión Estaría saliendo Cuarto para las Doce de la noche Bueno obviamente Puede variar Pero más o menos En días pasados Se estaba informando Que a esa hora Iba a salir La procesión Aquí tenemos Otro altar Otro altar En honor a Padre Jesús Nos invitamos A visitar Y caminar Las distintas Alfombras Antes de que pase La procesión Porque pues ahora Si nada más Fueron hechas Para que pase Padre Jesús Y bueno Y posteriormente Pues seguir Su Su transcurso Y bueno Como ustedes saben Muchas de las Alfombras Pues nada más Son para el momento En que pase Padre Jesús Ahí vemos Muchos más Altares En las diferentes Casas En honor A Padre Jesús Ahí vemos Una imagen De Padre Jesús También Vamos a meter Un poquito De zoom Para que usted También cheque Cómo Cómo se ve Esta imagen Vale Ya técnicamente Ya estamos Llegando A las calles Céntricas De este 2024 Donde En unos minutos Estará saliendo La procesión En honor A Padre Jesús Si usted aquí Está en Cerdán Y por tiempos Ya no nos va a dar Chance Ir hasta Su alfombra Le pedimos De favor Que nos regalen Una fotito Para que las personas Ahora sí puedan Pues Pues ver Los diferentes Alfombras Que hay presentes En esta Procesión Aquí ya vamos A pasar Por sobre Otra Sobre otra Alfombra Auténticas Obras de arte Ahí en el fondo Se ve parte De la parroquia Ya preparándose Así es como Luce una alfombra Más Estamos En la de La luz esparza Miren Nada más Que colores Aquí vamos Estamos pasando Sobre La parte trasera De la luz esparza O también Cerca de En dis Municipal Ya técnicamente Ya en unos minutos Estará iniciando Esta procesión Aquí nos marca Que son 11.21 De la noche En lo que En lo que vemos Esta alfombra Vamos a mandar Unos saludos A Gabriel Osorio A Nancy NB A Víctor De Luna Julio César A Juana De Rosas Saludos A todos los que Están viendo Esta transmisión En lo que Viene siendo En la Parte De Estados Unidos Y aquí Bueno Vemos también El altar Que pone En dis De Chanchicomula Igual Una imagen De Padre Jesús Obviamente Con sus luces Y también Con su Con su Con su Con su concentración De globos Que también Estará pasando En esta área De La parte Trasera De la luz esparza Y por supuesto A un lado De lo que Enfrente De lo de En dis Aquí estamos llegando Se puede decir que La Segunda esquina Donde Padre Jesús Da vuelta Aquí vemos Que los chavos Al parecer Va a haber Marching Band Que le van a Ubicar Unas canciones Con permiso Y aquí vemos Una Alfombra más De como luce Padre Jesús Esta Imagen Se encuentra En lo que viene Siendo a un lado De la Del hospital De aquí De Ciudad Cerdán Ahí está Así se ve Parte de la De las alfombras De esta noche Obviamente Ya empieza a haber Una gran concentración De personas Porque ya estamos Unos minutos De que inicie Esta procesión En estos momentos Nos encontramos En lo que viene Siendo a un lado De la luz Esparza Donde también Ya está Otra Alfombra En honor A Padre Jesús Estos al parecer Son unas aves Son Al parecer Son unos loros Los que están En esta Pues Alfombra Así se ve Así se ve Desde otro Punto de vista A ver Los invitamos Si usted todavía Está a tiempo De venir a Cerdán Vengase a dar una vuelta La procesión La procesión Por lo que nos comentan Estará saliendo Como 11.45 De la noche Ya técnicamente A unos minutos De que inicie Esta procesión Mientras Por lo mientras Hacemos un poquito De Exploración En lo que viene siendo En algunas alfombras Que a lo mejor Por el tiempo Todavía nos da Permiso de Ir Ir a verlas Pero pues obviamente No nos va a dar tiempo Ir En todas las alfombras Así que por favor Ahí les encargamos Que si quieren A los que gusten Compartirnos fotos De las alfombras A las cuales No vamos a poder A lo mejor llegar Por cuestiones de tiempo Así luce la alfombra Que está aquí A un lado De la luz esparza Para que Ustedes Sepa Más o menos Por donde está El rumbo Así se ve Esta calle De la luz esparza A un lado Como luce Esta Alfombra Saludos A todos los que están Viendo la transmisión En estos momentos Muchas gracias A todos los paisanos Que están Del otro lado Y que han tenido Tiempo de Ver Una transmisión Aquí estamos Casi Para que me entiendan Ahí estaríamos saliendo A la calle De la presidencia Pero bueno Esto lo hacemos En otras Operaciones Por lo mientras Aquí ya tenemos Otra imagen En honor a Padre Jesús De Pues En esta Festividad Que normalmente Se realiza Que no se nos Olvide que Allá por Por fechas De pandemia Hubo Creo que dos años En los que Padre Jesús No pudo salir A Su procesión Estamos llegando A otra Alfombra Técnicamente Estamos llegando A la primera esquina Donde Padre Jesús Siempre Da vuelta Ya para bajar Al área De la luz Esparza Así es como Se ve Esta alfombra Alcatraces Yo me imagino Que son Y tulipanes Así es como Se ve Esta alfombra Y bueno Técnicamente Ya estamos llegando A lo que viene Siendo A la Esquina La primera esquina Donde Padre Jesús Siempre da la vuelta Aquí nos encontramos Con otro altar En honor a Padre Jesús Junto con Con la Virgen De Guadalupe Adelante Ahí se van Los diferentes altares Buenas noches Buenas noches Aquí tenemos Otra imagen De Padre Jesús Nos invitamos A En publicaciones Anteriores Publicamos La El post Donde nos Compartan Las fotografías De sus Alfombras De sus Altares Y todo Lo relacionado A Padre Jesús Que usted quiera Compartir Para que más Personas Ahora sí Tengan la oportunidad De apreciar De apreciar De apreciar el arte De que se hace En torno a Padre Jesús Así se ve parte De esta calle Técnicamente ya estamos Llegando al área De lo que viene siendo Ya la calle Donde Padre Jesús Se incorpora Se incorpora A visitar Su Pueblo Cabe recordar Que ya hay mucha gente Presente Si usted va a venir Los invitamos A que vengan A una Venganse Cómodos Venganse Tranquilos Hay mucha gente Ya presente Aquí En El centro De esta ciudad Ahí vemos esta parte Lamentablemente Pues No entendemos No nos dejaron transmitir Pero bueno Aquí vamos Seguimos transmitiendo En esta parte En esta área En honor a Las alfombras De Padre Jesús Aquí ya estamos Llegando al área Donde hay Ya personas Técnicamente Así es como se ve Esta alfombra En honor a Padre Jesús Vamos a dar la vuelta Para que nos incorporemos A lo que viene siendo El área De Ya de la parroquia Nos invitamos a venir Toda abierta que se puede Porque ya hay mucha gente Y va a ser un poquito complicado Ya estamos Llegando al área De Padre De la parroquia En unos minutos Nos volvemos a conectar Para ya juntos ver Como sale la imagen De Padre Jesús Regresamos en un ratito A la parroquia Ya estamos Por que se puede